... para Burcio, pegamos la mano de Garrido me parece, pero deja seguir el árbitro, toca hacia atrás Burcio, va a sacar el centro Favalia, ahí está Mazzuolo, la penalti tiene el gol, ahí está, gol, 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 gol de Instituto, ha aparecido el gigante en la torre cordobesa, el 18 a los 33 del segundo tiempo, arriba Instituto, arriba la gloria, el crédito agüero lo tenía en el banco, lo puso y le devuelve Juan Martín con el gol, gana Instituto 1-0. Una jugada trabajada con la paciencia y la característica del juego de Instituto, todo comenzó en el propio campo del conjunto visitante, cuánto mérito, cuánto mérito del central Mazzuero, que es el que cortó y fue a buscar, bien atento a cómo iba desarrollándose la jugada, que continuó en Burcio, un centro medido y Mazzuero en lugar de cabecear al arco, la peinó sabiendo que su compañero iba a quedar mejor ubicado que él para tocar el gol tal cual como sucedió. Va a venir el centro, le va a pegar Garrido, se va a ir cerrando el balón, cualquiera que se lo encuentre en el camino puede ser una buena chance, va al centro de Garrido, la peinaron, no sale el arquero, queda bollado, tiene la pata y está, gol, 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 gol De gracia para Almirante, la alegría, la suerte. Nadal ya es la primera que tocó, debe ser récord, debe ser récord. Diego Nadal ya lo empata a los 38 de este segundo tiempo. Almirante 1, Instituto 1. Cuando parecía que el centro quedaba corto y que la jugada en realidad iba a terminar en la nada misma porque el cabezazo de Eliapan se iba elevando, nadie la puede rechazar. Y tras el pique, Nadal ya que estaba de espalda al arco, gira rápidamente y saca este remate de zurda corto sin buena visualización para el arquero, hemos tenido 6-7 minutos fatales y llegaron los goles.